Los accidentes de tráfico son la tercera causa de mortalidad entre los jóvenes, con la presencia además de algunos agravantes como el alcohol o el uso del teléfono móvil al volante. Para concienciar a los conductores noveles de la importancia de una conducción segura, Volkswagen incluye dentro de su programa Volkswagen Driving Experience la Escuela R Junior, dirigida a chicos y chicas con menos de dos años de experiencia con el carnet. Pues la Escuela R Junior lo que hemos decidido en Volkswagen Driving Experience era un punto más allá. Debido al éxito que teníamos, son más de 25.000 personas que han pasado por aquí desde que empezó el Reich Tour, 2.500 personas el año pasado, hemos pensado que había que ayudar a los jóvenes, probablemente la gente con más riesgo, más posibilidades de accidentes, y es lo que estamos intentando hacer, a gente que tiene nada más que dos años de experiencia de carnet. Y nuestro objetivo es que sepan, que aprendan a salvar situaciones de riesgo, esa es la mayor satisfacción que nos pueden dar. Este curso, que pone el foco en la formación y la seguridad, tiene como objetivo que los conductores más jóvenes complementen lo aprendido en la autoscuela a través de ejercicios prácticos. La primera parada de la Escuela R Junior ha tenido lugar en el circuito andaluz de Ascari y ha incluido formación teórica y práctica sobre actitud, posición y comportamiento al volante en diferentes módulos, así como simulaciones de la influencia del alcohol y las drogas en la conducción. Las próximas ediciones de la Escuela R Junior se celebrarán en los circuitos de Jarama y Montmeló.